Vente el señor, duro con el valiente, duro con el valiente, ahí la gente buena, ahí va bien, ahí va bien, no se lo más entiendas, ahí va bien, ahora la gente buena, ahora la gente buena, ahora la gente buena. A la derecha, adelante, a la derecha, adelante. a la de Chalante a la de Chalante a la de Chalante bueno, venga venga bueno, te ponen ahí quedó